¡Hola amigos! Estamos aquí en un nuevo gameplay Y bueno, vamos a empezar a conseguir las gemas que nos faltan, ¿vale? Primero vamos a conseguir una gema que nos dejamos en el nivel de abajo de este, ¿vale? Pero nos tenemos que meter aquí en Bear Down Seguramente este nivel lo pasa a cámara rápida, ¿vale? Para poder optimizar un poco más el tiempo y que me dé tiempo a conseguir todas la... Todas o por lo menos gran parte de las gemas que nos quedan, ¿vale? Entonces seguramente esto esté a... ¡Casi va algo, casi va algo, tío! Y ahora, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es... Venidnos por aquí, ¿vale? Hasta aquí En esta plataforma... Uy, es que tengo la ranta Nos deja aquí, ¿vale? En Air Crash Que Air Crash, bueno, ahora lo veis, es la... La gema que nos falta del nivel... Aquí no conseguimos gema, ¿vale? Lo que nos lleva es a un nivel... Bueno, a este nivel, ¿vale? A una parte en la cual, pues, corresponde al nivel... Aquí yo puedo conseguir vidas, pero bueno... Yo no me la voy a jugar... Porque, bueno, es bastante complejo... Y de momento, pues... Vidas tampoco es que nos falten, así que... Hay que conseguir todas las cagas, está ahí perillando por culo ahí en la puerta... No tenemos acu... Vale, bien... Le damos aquí... Vale... Reventamos la nitro... Llegamos aquí... Y nos baja, ahora sí, nos baja al nivel... Al nivel original, ¿vale? Como veis... Vale... Aquí... Estamos en el nivel original... Seguramente os suene, ¿vale? Porque... Bueno... Que yo creía así que se podía, pero no... No se podía conseguir la gema... A novedad, hagamos esto... Vaya tela la perra, que hostia, le pega a la puerta... Vale, conseguimos esto... Vale... Por aquí... Por aquí, por aquí, por aquí... Cogemos todas las cajitas... Así... Así... Y así, perfecto... Otra vidita... Para el fechi... Ahí estamos... ¿Qué? Vale... Vale... Así... Vale... No lo he abusado de toda forma... Pero digo, madre mía, me la voy a jugar... Joder... Así... Ahí... Vale... Bien... Uff... Si agarro las puntas de los pies... Ahí... Ay... Crash... Que sustos me las copon... Aquí... Aquí es donde me voy a reír yo... Vamos... Perfecto... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Vale, vamos a darle aquí a otra posta Y otra vez hay que volver A nuestras cuatro gilas, ¿vale? Y otra vez porque simplemente No sé si estás pasando a la cámara rápida Si habré cortado No sé cómo lo habéis hecho Pero he muerto He muerto un par de veces Una por gilipollas y otra pues la pierdo Espérate que no me hagas Vale, vamos por aquí Vale, perfecto Tiki, tiki, tiki Aquí, cuidado Vale Y aquí más cuidado Vale Cuidado, ahí, perfecto Y debería haber aquí una gemita perfecto Perfecto, perfecto Bien, vale, pues ya tenemos la primera gemita, ¿vale? Las que tenemos que conseguir Así que me gusta, vale Bien, gemita Ahí, verás, perfecto Y bueno, en el nivel de abajo, ¿vale? En el nivel uno Tenemos todas En este nivel, como veis Dos, una, dos Una, una y dos Tenemos todas, ¿vale? Y ahora vamos a nivel de arriba Tiene que faltar, creo que dos O tres Dos, tres, tres, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otra, ¿vale? Se puede conseguir gema Y además nos abre el camino Para conseguir otra gema, ¿vale? ¿Se puede hacer la zona de arriba? ¿Se puede conseguir la gema? Creo, creo, creo que se puede Creo que se puede No sé yo Si no me va a faltar alguna 50 de ellos Solo faltan dos Ah, no se puede ir más para atrás, ¿vale? Esta es la forma de llegar A un nivel secreto, ¿vale? Pero me he dejado dos cajas Y no he podido conseguir la gema No sé por qué cojones No he podido conseguir la gema, ¿vale? No sé qué caja me he dejado Vamos a pasarnos total y ver Seguramente el tramadante No lo hayáis visto Solo hayáis visto Como llegó hasta el osito, ¿vale? Porque bueno Esto tendría que poneros Toda la pantalla Cuando no he conseguido Lo que tenía que conseguir En la pantalla, ¿vale? Bueno, aquí sí que vamos a flipar, ¿vale? Me vais a permitir aquí Usar el botoguardado Porque es que Si no No se va a poder pasar Esta pantalla Siento deciroslo Pero como veis Ya la hemos liado Nos hemos dejado ya Unas cuantas cajas Y no es Por el hecho de perder vidas Por lo que uso el autoguardado Sino por el hecho de que Bueno No sé Tengo algo ahí Que no me deja Que no Coordino las cajas, tío Porque, ojo Vale A ver si hay que usar más El autoguardado, por favor Crash Vale Vale, bien Hasta aquí, bien, ¿eh? Tenemos checkpoint Vale Bien Vale, guay Vale Perfecto, perfecto Perfecto Checkpoint Ojo Uf Eso te lo han puesto Y a traición, tío No me da tiempo a girar Hay que saltar, ¿vale? Porque no me da tiempo a girar Ya lo he visto yo Que no me daba tiempo, ¿no? Esto te lo ponen Y a traición Los cabrones Y si hay A ver si digo Que no me da tiempo a girar No Me lo he dejado, tío He saltado mucho He saltado mucho Bueno, tampoco se ha dado tan mal Vale, como pensaba Que se iba a dar Porque he cogido ahí Las del hierro Que son con picaditas Uf No lo he visto, tío Eso, el autoguardado Ha sido simplemente Para el principio, ¿vale? Porque esas cajas Yo he jugado esta pantalla antes Y sabía que esas cajas Me costaban mucho Entonces No No me acordaba No, me siento Por eso he usado el autoguardado Pero bueno La llamamos a checkpoint Y a perder vida O sea Ahora Vamos así Vale No, que me Deja el checkpoint, tío ¿Por qué lo he saltado? ¿Cómo se puede estar tan grillado el cabello? Madre mía Vale, bien Ahora sí Me lo he dejado Hostia, las cajitas Los cojones Vamos a ver Encima me he dejado dos cajas No sé dónde están las cajas De las del oso La verdad Si os soy sincero Vale Creo que ya no quedan cajas Perfecto, vale Bueno, y no bajéis Que no os da nada Vale A ver si acaso Ah, bien Menos mal Bien Vale Uff Menos mal Vale Y ahora Vamos a conseguir Vamos a darle a estar Vale Ahora vengo Están llamando Ahora vengo Bueno, después de un dedo Vamos a tener dos heridas Vamos a tener dos heridas Porque bueno Nos queda la gema Que yo creo que es Se podemos seguir muy facilita ya Vale, después de cuatro cien minutos Cuatro cien minutos Porque la intentamos conseguir la primera vez Y se podía y se podía Aunque yo no sabía Vale, intentemos seguir la segunda vez Y me dejé dos cajas Que no sabían Y bueno, yo creo que A la tercera vez Intento seguir la gema Vale No, no, no No, no Me cogió todo 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 Vale, venga Bueno, me he calculado ahí Vale 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 Vale, venga Vamos a tener Por favor Vale Al final se me va a tener María Toma ya Las minas, tío Miren, se me va a inventarlo Así te lo digo Pequeño truquillo, ¿vale? Porque es maldoroso Pequeño truquillo, ¿vale? Aquí tenéis el cristal para que lo recordéis ponéis aquí y detonamos la la nitro y así podemos pasarnos el nivel oculto más tranquilo, porque sin nitro vais a ir más relajados que si tenéis que estar también teniendo cuidado de la nitro, además de los cazadores estos asquerosos bueno, por aquí hay bastante manzanitas aquí hay una vida, pero bueno, yo ya la he cogido porque como activo me pasa el nivel como tres veces, ¿vale? entonces vale bueno, pues el autocrasco con y que habría todavía, ¿vale? para que pase esto así, ahora este ahora le damos aquí vale ojo aquí habría TNT o sanito, perdón me cago como sabía que me iba a dar, tío me cago en todo, tío bueno, nos subimos aquí, ¿vale? nos ponemos aquí y hacemos así una dos bajamos, reventamos este y nos vamos esas eran las dos cajas que me dejaba yo siempre, ¿vale? porque no tenía ni la más remota idea de su existencia aquí habría una venga, hombre, o sea, no va nunca no te da, o sea, no te da no sé por qué me ha dado, pero ahí no te da porque encima ahí sé yo que hay una nitro, ¿vale? de las otras de 08 y es que sé que no te da es que lo sé yo pero bueno cosas que tiene el juego vale, nos ha dicho que me iba uff ya no me la juego toma ya un puto máquina vale, bueno, vamos a hablar otra vez, ¿va? así hasta definitiva no, por lo menos diga es que eso tenemos dos vidas o sea, nos sale a renta perdemos una, conseguimos dos tenemos un beneficio de una eso es así vale es que en verdad no me da mira, no sé por qué han terminado, tío vale vale, ahora sí uff vale, y aquí ha sido un salto ahí de los gordos porque bueno, te salen bichos de esos ojo, se pueden matar, pero son muy asquerosos un segundo, ahora vengo vale, está de vuelta, vale uff está de vuelta, que me he molido, eh voy a ver si fue lo mío vale, pero me he molido, ya que me he molido vale, como veis, pues que ya tenemos nuestras cajitas dos abusos, ya bien ya, vamos, nos lo tiramos vale, estamos esto perfecto vale, bien, bien, bien vamos a hacer más vamos a hacer, vamos a matar el pregonto vale, vale vale vale, perfecto vale, perfecto uff vale, perfecto hemos quitado la virgen vale de otra cajitas todas las cajas de 50 y 5 ojo, lo veo, me ha tirado los sacos, ya que me ha tirado aquí como se están polincio oh, mirad, los sumerían muy brazos todos los mismos tienen las cajas de 50 y 5 que vamos, todos bien nerviosos por la siguiente va tío, porque aquí hay que ir muy rápido, caído de vuelta se ha girado, ¿sabes? como ha caído uff vale, así que hay cuatro cajas hay que pasar un cuidado que hay un timbal, mal, que hay un timbal, está aquí, ya, aquí, ya, te lo pilladocito vale vale vale, 3, 3, 3, 3 vale, los dejo, aquí ve Perfecto, vale Eso es bastante complicado para mí Tiene que haber 58 cajas, efectivamente, señores Efectivamente, 58 cajitas Bueno, vale Y vamos a la última Ah, por la última que nos queda, vale No me has elegido, por favor Que es más numeroso que en el nivel de arriba, vale Dice a mí, ¿no? Esta tampoco, esta, vale Que, a ver, se podía conseguir también en la primera Pero yo no sabía de su existencia Vale, es bastante complicado Hacerlo, pero bueno, no hace falta acus Vale, así os lo digo Así que ir preparando acus Vale Vale, vale A ver, es que me voy a caer Me van a matar las Me van a quitar las cabronas de las focas Vale, perfecto Ahí tenemos checkpoint Aquí tenemos checkpoint Viene, viene, viene Vale Ahí, que se queda eso Ahí, perfecto Cuidado con esta foca, la cabrona Uy, que te da igual Vale A ver, yo sé que en este bonus Dije que había 30 cajas, vale Pero ahora voy a enseñar Que nunca hay más Hay 31, vale Venís aquí Pues no he llegado Venís aquí Y ahí arriba tenéis una caja, vale Entonces, bueno Interesante saberlo Porque si no llegaríamos al final del mapa Y diríamos Hostia, me falta una caja ¿En serio? Me estás contando Y ahora bueno, pues esto No quiero saber Que le den por culo Es que he visto que iba a morir Y he dicho Bueno, mejor no Vale, 31 cajas Ahí en este bonus Ahora vamos para arriba Ya estamos aquí en el bonus de la muerte En el nivel de la muerte Vale, bien Vale Ahora el Iso va a venir para acá Se va a enfadar ¿Veis? Cuando me ve Os esperáis, vale Os esperáis Nos recomiendo matarlos, vale Porque luego a la vuelta Se tiene que ver con ello otra vez Vale, pues así no lo ha matado Mierda Vale, pues no lo mato, va Vámonos Esto sí que es necesario, vale Haceros un mapa A todos, tía Para reventar todo el anitro y todo Y así pues es bastante más fácil Por eso quería llevar Con dos akus, vale Porque así está chupado el mapa, vale O sea, está muy fácil ¿Veis? Perfecto Nos vamos esta vida Vale, y nos vamos Pero nos vamos no por allí Por donde nos fuimos la otra vez, no Nos vamos por aquí Vale, no pasa nada Una akus No voy a ninguna parte No, por aquí, no voy a bajar abajo Yo soy un avión Pero así no voy a bajar abajo Vale, y nosotros vamos por aquí Que bueno, como veis Bueno, es diferente De donde nos llevó De donde nos llevó la otra vez, vale Vamos a reventar esto aquí Así Bastante montanas Y este, ahí Este lo tenéis que matar así, vale Saltando Porque si veis el todo y no es el mismo Que ahorita la anitro y me mata Así que tenéis muy cuidado Aquí está haciendo cajita Bastante un poquito de coger Pero es una vida Vale, otra vida, perfecto Aquí me gustaría que hubiera un checkpoint Ah, vale, ya está aquí, perfecto 133k tenemos que estar aquí Vale Perfecto Y este, cuidado También con el Bueno, lo podemos saltar por el lado Pero que se pone el Está muy pronto, ¿sabes? Vale, tenemos otro Perfecto Checkpoint Nitron Total tenemos ya 150 Hay otro Pero 150 y tantas 150 y Y no sé 155 coches Bueno, no sé Pero si van dejados Ah, pero si van dejados Ah, perfecto, perfecto Bueno Hombre La verdad es que nos pasa bastante bien Este mapa, ¿eh? Para lo jodido que es Nos pasa bien Bien Perfecto Pues ya tenemos Todo Aquí no tenemos que tener el 100%, ¿vale? No tenemos que tener el 100% Porque tenemos Como veis 96% Porque, bueno Tenemos las 42 gemas Los 25 cristales Pero nos falta derrotar A Cortex Vale Entonces vamos a guardar aquí Guardar juego, sí Perfecto Vamos a guardar con 96% Vamos a guardar aquí, ¿vale? Por el hecho de que Hay que hacer dos finales Pero yo con el autoboro tampoco tengo problema Pero bueno Así que nada Voy a cortar aquí Y lo grabo ahora mismo también Porque tengo ganas de terminar Juega Así que nada Nos vemos Para vosotros va a ser Un ratito Pero bueno, amigo Va a ser enseguida Así que Bueno, si os ha gustado Si os ha gustado Votar a vueltas Nos vemos Y a ver más Con más y mejor Nosotros sabéis Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!